muy buenas amigos como están bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy tenemos una información muy importante sobre los requisitos mínimos y recomendados para este Call Duty Modern Warfare 2 Remastered mediáticamente empezamos a decir los requisitos mínimos que ya este juego está disponible para pc los requisitos mínimos dice un sistema tiene que tener un sistema operativo de windows 7 server para 1 o windows 8 windows 10 de 64 bits tienes que tener un procesador intel core i3 4340 o un amd fx 6300 y una tarjeta gráfica nvidia geforce gtx 670 o una gtx 1650 una md radeon hd 7950 con dire x11 mínimo mínimo ojo hay que tener 8 gigabytes de ram recuerden que Call Duty se caracteriza mucho por eso porque sus juegos siempre consume muchos gigabytes de ram y tienes que tener un almacenamiento de 80 gigabytes con una conexión de internet de banda ancha ahora bien pasemos a los requisitos recomendados debes de tener un sistema operativo de windows 10 de 64 bits de última actualización con su última actualización un procesador i5 2500k o un amd ryzen 5 1600x y una tarjeta gráfica nvidia geforce gtx 970 o una gtx 1650 o una md radeon r9 390 o una radio rx 580 con dire x12 y si ahí recomienda tener 12 gb de ram porque la verdad hoy en día en estos juegos que están saliendo 8 gb de ram no son los suficientes para jugar ciertos juegos lo máximo que la mayoría de personas están utilizando son 16 gb de ram obviamente voy a 8 gb no son nada contra estos juegos en el día en el día de hoy amigo y bien amigos ahí están los requisitos mínimos y recomendados para el Call of Duty Modern Warfare 2 remaster dames y caballeros ahí están y luego ya está disponible para pc a todas no muchas personas ansiosas por jugar este grandioso videojuego que para mí es uno de los mejores Call of Duty que han hecho Modern Warfare 2 y verlo en su versión remasterizada sería una gran nostalgia jugar este juego ya con gráfico un poquito más mejorado eso sería lo mejor señores y bueno espero que su pc la pc de cumpla con los requisitos mínimos y si y si lo tienes mejor de ahí pues mucho mejor y bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal dale like al botoncito para que siempre te informado cada vez que subimos un vídeo aquí no olvides compartir y darle like al vídeo nos veremos en la próxima solid copy solid copy